El libro del Éxodo El libro del Éxodo Jacob, un tipo muy decidido que hizo su camino en la historia Llevándose por delante al hermano y tal vez los vecinos de Dios Porque por algo Dios dice, has luchado con Dios y con los hombres y les has vencido Así que tal vez Dios les había dado a Jacob y Esaú la posibilidad de llevar adelante esto Y Jacob venció sobre el hermano para quedarse con este lugar tan importante de ser el padre de las doce tribus de Israel Muy bien, entonces dice que entraron Jacob en Egipto gracias a José Recordamos la historia de José José entra por una puerta lateral a Egipto como un esclavo vendido por los maianitas Los hermanos lo habían querido matar, lo tiraron en un pozo Y José entra a Egipto Dios está al lado de José todo el tiempo Y José llega a ser el segundo del faraón en Egipto Casi a la altura del faraón Y él salva de la hambruna a toda la gente de los alrededores Incluido los egipcios Así que con esta situación de que el faraón lo ve a José Como un tipo bendecido por su Dios Por el Dios de los hebreos Es que permite que su familia se quede en el mejor lugar de Egipto A vivir con todo su ganado, sus sirvientes Entonces dice Los nombres de israelitas que entraron con Jacob en Egipto Cada uno con su familia Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Nestalí, Gad y Aser El número de los descendientes de Jacob era de 70 personas José estaba ya en Egipto Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron Llegaron a ser muy numerosos y fuertes y llenaron el país Se alzó en Egipto un nuevo rey que nada sabía de José O sea, pasa toda la generación de José, de sus hermanos Del faraón y sus hijos Y se alza en Egipto un nuevo rey Que no conocía a José, que no conocía la historia, que no le importaba Y que dijo a su pueblo Mirad, los israelitas son pueblos más numerosos y fuertes que nosotros Los egipcios habían delegado muchas tareas en sus esclavos Incluidos los hebreos Entonces dice, son más numerosos y fuertes que nosotros Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose No sea que en caso de guerra se una también a nuestros enemigos Para luchar contra nosotros y salir del país O sea que los egipcios no querían liberar a los hebreos Así como estaban, estaban bien Eran esclavos de los egipcios Laboraban, trabajaban para los egipcios Y decían, pero son muchos Si nos atacan, no sean que los israelitas Como no están contentos Porque son nuestros esclavos Se nos dan vuelta, ayudan a los que nos atacan Y terminamos en un desastre Entonces dice Les impusieron pues capataces para aplastar los bajos El peso de duros trabajos Y así edificaron para Faraón las ciudades de depósito Pitón y Ramsés Los egipcios habían aprendido con José A hacer grandes depósitos de los cereales Que cosechaban para estar protegidos Ante situaciones como la de los siete años de vaca flaca Que habíamos visto en la historia de José O sea, siete años de vacas gordas Que todo hubo mucha producción Y después vino un desastre Las siete años de vaca flaca Y gracias a los depósitos de trigo y cereales Pudieron aguantar y salir de ese tema Y volver a plantar Bueno, acá estaban fabricando Construyendo ciudades de depósito Pitón y Ramsés Pero cuanto más les oprimían, dice Tanto más crecían y se multiplicaban Eso porque Dios estaba detrás de los israelitas De modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas Y redujeron a cruel servidumbre a los israelitas O sea, los egipcios tenían miedo Así que trataron de oprimirlos al máximo Maltratarlos, hacerlos pasar mal Les amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos O sea, les hacían fabricar ladrillos y ladrillos y ladrillos Para las construcciones egipcias Con toda suerte de labores del campo Y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas Unas de las cuales se llamaba Cifra y la otra Pua Diciéndoles Cuando asistáis a las hebreas Observad bien las dos piedras Si es niño, hacedle morir Si es niña, dejadla con vida Al faraón le está dando órdenes a las parteras Que están en contacto con los hebreos Para que maten a los varones Para que solo haya mujeres en los hebreos Y de esa manera frenar La capacidad de combate Podríamos decir De los hebreos Con tanta Mano de obra Masculina Entonces las mujeres Bueno, todas a trabajar al campo Todas a trabajar en los ladrillos Pero bueno Sin tantos hombres Esa era la idea del faraón Dice Pero las parteras temían a Dios Seguramente Al Dios de los hebreos O sea, ellos eran temerosas De Dios Dijeron Esto no va a salir bien Dios no le va a gustar Y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto Sino que dejaban Con vida a los niños Llamó el rey de Egipto a las parteras Y le dijo ¿Por qué habéis hecho esto? Y dejáis con vida a los niños Respondieron las parteras faraón Es que las hebreas no son como las egipcias Son más robustas Y antes que llegue la partera Ya han dado a luz Las parteras decían Diciendo Mira, si yo llegara a tiempo Para el parto Los mataría Pero resulta que estas mujeres Ya tienen familia ahí Antes de que yo logre llegar Y ya están con el pibe Ya, ya, ya Bueno No nos dan a tiempo Este Y Dios favoreció a las parteras O sea, Dios estuvo al lado de las parteras Las hizo prosperar Las favoreció por esto bueno que habían hecho El pueblo se multiplicó Y se hizo muy poderoso Y por haber temido las parteras a Dios Les concedió numerosa prole O sea, que las parteras tuvieron muchos hijos Vivieron bien Gracias a haber orado correctamente Entonces Faraón dice Dio a todo su pueblo esta orden Todo niño que nazca Lo echaréis al río Pero a las niñas Las dejaréis con vida O sea Faraón se pone más duro todavía ¿No? Ya dice Bueno No podemos Hacer esto De manera oculta Matando al recién nacido Sin que se den cuenta Sino que Los tiramos al río y se terminó Basta ¿No? O sea No me voy a complicar la vida Éxodo 2 Un hombre Un hombre de la casa de Levi Fue a tomar por mujer A una hija Una hija de Levi Estamos viendo que De la tribu de Levi Los que serían los levitas Luego Serían los sacerdotes Y estarían desparramados Entre todas las tribus Aquellos de la tribu de Levi Que habían sido tan violentos Matando En venganza por la hermana Conjunto con Simeón De esta tribu De Levi Es de donde va a salir Moisés Concibió la mujer Y dio a luz un hijo Y si viendo que era hermoso Lo tuvo escondido Durante tres meses Pero no pudiendo ocultarlo Ya por más tiempo Tomó una cestilla de papiro La calafateó Con betún y pez Y metió en ella al niño Y la puso entre los juncos A la orilla del río La hermana del niño Se apostó a lo lejos Para ver qué le pasaba O sea, están esperando Que Todas las mujeres Iban al río A lavar la ropa A buscar agua ¿No? Tanto las hebreas Como las egipcias Entonces, ¿qué hacen? Ponen al chico En una canuita Y lo dejan Cerca del lugar Donde iban las mujeres A tomar agua A buscar agua A lavar la ropa Etcétera Para ver quién Se lo lleva Si alguna Se Este Llevaba al chico Bajó la hija del faraón A bañarse en el río Y mientras sus doncellas Se pasaban por la orilla Del río Divisó la cestilla Entre los juncos Y envió una criada suya Para que la Cogiera Al abrirla Vio que era un niño Que lloraba Se compadeció Y le exclamó Es uno de los niños hebreos Inmediatamente Se da cuenta De que era un hebreo Porque estaba circuncidado Un varoncito Que ya tenía Más de ocho días Este es un niño hebreo O sea No era egipcio Entonces dijo La hermana A la hija del faraón ¿Quieres que yo vaya Y llame una nodriza Entre las hebreas Para que te críe este niño? Vete Le contestó La hija del faraón Fue pues la joven Y llamó a la madre del niño O sea Justamente Llama a la madre Del niño De Moisés Y le da Para que se lo críe El niño creció Y ella lo llevó Entonces A la hija del faraón Que lo tuvo por hijo Y le llamó Moisés Diciendo De las aguas Lo he sacado En aquellos días Cuando Moisés Ya fue mayor Fue a visitar A sus hermanos Y comprobó Sus penosos trabajos O sea Moisés tiene clarísimo Que es hebreo Él sabe que es hebreo Sabe Este Conoce Las tradiciones hebreas Está en contacto Con sus hermanos Con sus Parientes ¿No? Él conoce A su madre Igual Este Ha sido criado Por los egipcios Entonces Dice Fue a visitar A sus hermanos Comprobó Sus penosos trabajos Y vio también Como un egipcio Golpeaba A un hebreo A uno De sus hermanos Miró a uno Y a otro lado Y no viendo a nadie Mató al egipcio Y lo escondió En la arena Moisés mata A este egipcio Otra vez Con un celo enorme Por el pueblo Por su nación Por su pariente Por su Dios Bien levita ¿No? O sea Levita ¿No? Acá De la tribu de Leví O sea Tenían esto Muy profundo Enraizado En ellos Él dice Esto no puede ser Esto está mal Y lo mató Al egipcio Pensando que nadie Lo veía Lo enterró En la arena Y dijo Bueno Ya está ¿Qué va a hacer? Este Miró a uno Y otro lado No viendo a nadie Mató al egipcio Y lo escondió En la arena O sea que Pensó que Que no pasaba nada Salió al día siguiente Y vio dos hebreos Que reñían Y dijo al culpable ¿Por qué pegas a tu hermano? Él respondió ¿Quién te ha puesto De jefe de juez Entre nosotros? ¿Acaso estás pensando En matarme? Como mataste al egipcio Moisés Lleno de temor Se dijo La cosa Ciertamente se sabe Ahí se da cuenta Moisés De que todo el mundo Sabía que él había matado Al egipcio Eso iba a tener Consecuencias tremendas Para él Los egipcios Lo iban a matar Supo faraón Lo sucedido Y buscaba a Moisés Para matarle Pero él huyó De la presencia De faraón Y se fue a vivir Al país de Madian Se sentó Junto a un pozo O sea Moisés dice Me voy Porque esto No va a terminar bien Raja Se va al país De Madian En su escape En su fuga Se sienta Junto a un pozo Tenía un sacerdote De Madian Siete hijas Que fueron a sacar agua Y llenar los pilones Para abrevar Las ovejas De su padre Pero vinieron los pastores Y las echaron Entonces levantándose Moisés Salió en su defensa Y les abrevó el rebaño Vemos que Moisés Siempre tiene esta cosa De justicia ¿Qué haces? ¿Por qué las rajas? Ah, deja Yo le voy a dar de De ver O sea Él Tiene un fuerte sentido De justicia Por algo Dios lo elige Él es un tipo De armas Llevar O sea No se queda A un costado Mirando Toma partido Y toma partido Del lado De lo justo De lo correcto ¿No? Tal vez excede ¿No? Como mató al judío En su pasión ¿No? En su celo Como ya habían hecho Los levitas En la ciudad Masacrando a toda esa gente Una barbaridad Pero bueno Moisés era Un tipo de armas tomar ¿No? Tenía esta pasión Y el celo Por la justicia Y por Dios Al volver ellas A donde su padre Rehuel Este les dijo ¿Cómo es que venís Hoy tan pronto? Respondieron Un egipcio Nos libró De las manos De los pastores Un egipcio ¿No? Moisés es egipcio Un egipcio Nos libró De las manos De los pastores Y además Sacó agua para nosotras Y abrevó el rebaño Preguntó entonces A sus hijas ¿Y dónde está? ¿Cómo así habéis dejado A ese hombre? Llamarle para que coma Haceptó Moisés Morar con aquel hombre Que dio a Moisés Su hija Sephora O sea Moisés Se casa Con una mujer Pagana Este Sephora ¿No? Esta dio a luz Un hijo Y llamóle Gerson Pues dijo Forastero soy En tierra extraña O sea Moisés se siente Forastero En tierra extraña En Madian ¿No? Durante este largo Período Murió el rey de Egipto Los israelitas Gimiendo bajo la servidumbre Clamaron Y su clamor Que brotaba del fondo De su esclavitud Subió a Dios Oyó Dios su gemido Y acordándose Dios De su alianza Con Abraham Isaac Y Jacob Miró Dios A los hijos A los hijos de Israel Y conoció Veamos un poquito O sea Dios Los está dejando A los hebreos En Egipto Que crezcan Se endurezcan ¿No? Que se hagan Gente fuerte Duros Los egipcios Lo maltratan Le dan motivos De sobra Para irse ¿No? Ellos no están cómodos No dicen Ah Estamos genial En Egipto No nos quedamos acá ¿Para qué no vamos a ir? Ah Estamos bárbaros En Egipto No, no Nos quedamos para siempre En realidad La situación se hace Cada vez más Tremenda Cada vez sufren más La están pasando Muy mal Y claman a Dios Por su liberación Están clamando a Dios Por su liberación Acá tenemos un paralelismo Entre El pueblo hebreo En Egipto Y la humanidad ¿No? Porque la humanidad Tiene la imagen Y semejanza De Dios Que Dios Se la da Por amor a ella Los hebreos Tienen Este El haber sido elegidos Para la alianza Por Dios ¿No? Eh La humanidad Está Viviendo Toda ella Una enorme Tribulación Por causa Del enemigo ¿No? Que es el que hace Sufrir a la humanidad Con tropiezos Con maltrato ¿No? Y acá tenemos A los hebreos Sufriendo Y padeciendo Por La opresión De los Egipcios La humanidad Clama Desde tiempos Ancentrales Por una liberación De este sufrimiento A Dios ¿No? Dios Por favor ¿Hasta cuándo? ¿No? Y los hebreos Claman A Dios Por la liberación De poder salir De Egipto A una vida Mejor ¿No? Así que Dios Que había prometido En la alianza A Abraham Luego Se la da A Isaac Luego Se la transfiere A Jacob Dice Miró a los hijos De Israel Y conoció Este conocer Es Reconocer ¿No? Reconocer Recordar Mirar A ver En qué situación Estamos Si ya ha llegado El momento Si ya estamos ¿No? Verlos Si ya estaban Para salir O no En qué situación Estaban Dios no se había olvidado ¿No? O sea Está bien que Este Tendrá muchas cosas Que hacer Dios Pero No se había olvidado De Abraham De Isaac Y de Jacob Y de todos los israelitas ¿No? El rey Que conocía a Moisés Había muerto O sea Moisés Ya no estaba siendo Perseguido No iba a ser perseguido Por aquel Faraón que sabía Lo que había pasado ¿No? Así que Dice Éxodo 3 Moisés Era pastor Del rebaño De Getró Su suegro Sacerdote de Madian Una vez Llevó las ovejas Más allá del desierto Y llegó hasta Oreb La montaña de Dios El ángel De Yahvé Se le apareció En forma de llama De fuego En medio de una zarza Esta la conocemos ¿No? Sabemos La zarza ardiente Vio que la zarza Estaba ardiendo Pero que la zarza No se consumía Bueno Dios El fuego El fuego El fuego de Dios ¿No? ¿Cuántas veces Vemos el Espíritu De Santo Como llama ¿No? Como fuego De Dios Bueno Acá hay una zarza Encendida Que no se consume El ángel de Yahvé Se le apareció En forma de llama De fuego En medio de la zarza La zarza No se consumía Obviamente Moisés Le llama la atención Dice ¿Qué pasa acá? ¿No? Dijo pues Moisés Voy a acercarme Para ver este extraño caso ¿Por qué no se consume La zarza? Cuando vio Yahvé Que Moisés Se acercaba Para mirar Le llamó De en medio de la zarza Diciendo Moisés Moisés Él respondió Eme aquí Le dijo No te acerques aquí Quita la sandalia De tus pies Porque el lugar En que estás Es tierra sagrada Bueno Todo Alrededor De la zarza Este Es tierra santa Tierra sagrada Porque Dios Está ahí Así que le dice Quítate las sandalias Esto me hace acordar De María María que se transforma En tierra santa En tierra sagrada Donde El Mesías Ha de encarnar Ha de pasar Por allí Y por eso Este María debe convertirse En tierra santa Dios Le da Gracia ¿No? Este Desde antes De su Nacimiento Y para siempre Y para siempre ¿Cómo sabemos eso? Por lo que el ángel Le dice a María Jaire Que jarito nome Le dice El ángel A María Jaire Alégrate Que jarito nome Que significa Llena de gracia Pero llena de gracia De una manera muy particular Desde siempre Y para siempre Por lo tanto Su nacimiento Es sin pecado María Ya nace En la gracia de Dios Su salvador ¿No? O sea María Es elegida por Dios Su alma Por algún motivo Antes de su propio nacimiento El alma Obviamente Es claro Que es anterior Al nacimiento De María Como humano ¿No es cierto? Como niño Y después mujer Pero Dios Ya la elige Desde antes Y le da La gracia De la santidad Para que sea Tierra santa ¿No? Donde el Mesías Va a pisar Podríamos decir ¿No? Acá le está diciendo Dios a Moisés Quítate la sandalia Porque el lugar Donde estás Es tierra sagrada Y añadió Yo soy El Dios de tu padre El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Vemos acá Que Dios Que es el único Dios Que existe No hay otro Este Dios en su enorme Tolerancia y misericordia Le dice a Moisés Bueno Yo soy uno De esos dioses Que vos crees que existen Yo soy el Dios de Abraham ¿No? Tus ancestros Yo soy el Dios de Isaac El Dios de Jacob ¿No? ¿No? El Dios de O sea Está diciendo Bueno Todos tienen Dios Bueno Yo soy El Dios de tus ancestros El Dios de Abraham El de Isaac El de Jacob ¿Eh? Moisés se cubrió el rostro Porque temía ver a Dios Porque pensaba Veo a Dios y muero Dijo Yahvé Bien vista Tengo la aflicción De mi pueblo en Egipto Y he escuchado su clamor En presencia de sus opresores Pues ya conozco Sus sufrimientos He bajado Para librarle De la mano De los egipcios Y para subirle De esta tierra Una tierra buena Y espaciosa Una tierra que emana Leche y miel El país de los cananeos De los hititas De los amorreos De los pericitas De los jibitas Y de los jebuceos Como Dios le está diciendo Yo he escuchado el clamor Veo lo que están sufriendo Y vengo Para liberarlos ¿No? Así como Jesús viene A liberar a la humanidad Acá Dios está bajando Para liberar A los hebreos de Egipto Va a usar A Moisés Para ello ¿No? Pero es la El paralelismo ¿No? Dice Los voy a llevar A una tierra nueva Así como Jesús Viene a llevarnos A la tierra futura ¿No? Al reino de los cielos Aquella tierra Una nueva tierra Un cielo nuevo Una tierra nueva Bueno acá Dios Está haciendo este paralelismo Como preparando La idea De lo que Luego deberemos comprender Con Jesús Nos lleva de esta tierra A una tierra nueva Bueno Dios les está diciendo Te voy a llevar De esta tierra Donde la estás pasando Re mal En Egipto A una tierra nueva Donde vas A estar Bien ¿No? Y de paso Vamos a sacar A todos estos pueblos Horribles Que están haciendo Barbaridades ¿No? Los amorreos Los hititas Los cananeos Los perisitas Los jiditas Los jebuceos Que han adoptado Unos dioses espantosos ¿No? Esa es la idea Dice así pues El clamor De los israelitas Llegaba hasta mí Y he visto Además la opresión Con que los egipcios Los oprimen Esa tremenda opresión Con que el enemigo Oprime la humanidad ¿No? Ahora pues Ve Yo te envío a Faraón Para que saques A mi pueblo Los israelitas De Egipto Dijo Moisés a Dios ¿Quién soy yo Para ir a Faraón Y sacar de Egipto A los israelitas? Respondió Yo estaré contigo Y esta será para ti La señal De que yo te envío Cuando hayas sacado Al pueblo de Egipto Darés culto A Dios En este monte O sea Dios le está diciendo Mira Yo voy a estar con vos Anda Así lo que te digo Sácalos Y cuando los saques Venís acá Donde nos encontramos Y das culto A Dios Aquí ¿No? Yo estaré contigo Y esta será para ti La señal que yo te envío Cuando hayas sacado Al pueblo de Egipto Darés culto A Dios A Dios En este monte Contestó Moisés A Dios Si voy a los israelitas Y les digo El Dios de vuestros padres Me ha enviado a vosotros Cuando me pregunten ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Moisés está diciendo ¿No? O sea Tenés que darme un nombre Porque todos los dioses Todos los dioses Tienen nombres ¿Y tu nombre cuál es? Porque ¿Cómo van a saber ellos Que Dios me manda? No me van a creer Y no van a saber De quién voy Esta idea de Dame un nombre ¿Por qué pido un nombre? Porque se supone Que hay un montón de dioses Por eso los dioses Tienen nombres Porque Si Dios fuera uno solo No sería necesario Nombrarlo Vamos al revés En realidad Dios es uno solo Y por eso Dios no tiene nombre Se nombraban los dioses Erróneamente Porque se pensaba Que había muchos dioses Por eso se le daban Nombres a los dioses Cuando en realidad Nunca existieron Así que no tiene sentido Nombrar aquello Que no existe Por otro lado Dios es uno solo Por lo tanto No es necesario Ponerle nombre Es el único Es Dios Listo ¿No? Entonces Moisés le pregunta El nombre de Dios ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés Yo soy el que soy Y añadió Así dirás a los israelitas Yo soy Me ha enviado a vosotros Esto es espectacular Es espectacular ¿Por qué? Porque Dios no le está dando Un nombre Le dice No anda y decirle Que Pepito Fulanito Te mando No Le está dando Una descripción Teológica De su verdad Última Una declaración Teológica De su verdad Última Es una naturaleza Última Hasta donde nosotros Como humanos Podríamos intentar Comprender ¿Qué le dice Dios A Moisés? Yo soy El que soy ¿Qué significa esto? Bueno Primero Que Dios es Yo soy El que soy O sea El único que es El único que existe El único que tiene Verdadera existencia Dios Le está diciendo Mirá Moisés Vos no sos Y los otros Dioses Ni hablemos Ni siquiera existen O sea Nada es Nada existe Sino solo Dios Todo es manifestación En Dios Por eso El apóstol Pablo diría En él vivimos Nos movemos Y existimos ¿Eh? Somos manifestación De la palabra Del verbo Que es Jesús En Dios Manifestados En Dios El único que es El único que existe El único que verdaderamente Es Es Dios Y añadió Así dirías a los israelitas Yo soy Me ha enviado a vosotros Genial Es impresionante Siguió Dios diciendo a Moisés Así dirás a los israelitas Ya ve ¿No? Que significa Yo soy El que soy El Dios de vuestros padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre Para siempre Por él seré invocado De generación En generación Dios le está diciendo Mira este es mi nombre Pero ya tenemos claro Que no es Un nombre Como lo comprendemos Sino Una declaración teológica Ve y reúne A los ancianos de Israel Dice Y diles Ya ve El Dios de vuestros padres El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Se me apareció Y me dijo Yo os he visitado Y he visto Lo que os han hecho En Egipto Dios le está diciendo Mira fui allá Yo fui Fui Miré Estuve con ellos Y vi Las barbaridades Que están haciendo Los egipcios Con ellos Es genial Y he decidido Sacaros De la tribulación De Egipto Al país De los cananeos Los hititas Los amorros Pericitas A una tierra Que emana Lechimia Esto es paralelismo Dios ha venido A ver a la humanidad Que le está pasando Y he visto La barbaridad Donde ve esto Dios En la humanidad Porque acá está diciendo Yo fui a Egipto A mirar lo que les estaba pasando A los israelitas Pero en el paralelismo Tendríamos que ver Donde fue Dios Supuestamente A mirar A la humanidad Y ver Quien le estaba maltratando Bueno Eso ocurre en el Edén Dios arma El Edén Para ver Que es lo que le está pasando A la humanidad Y quien es el culpable De esta tribulación En la cual está metida La humanidad Bueno Eso ocurre En el Edén Al crear Dios A los primeros Del pueblo hebreo Adán y Eva Que no son los primeros De la humanidad La humanidad está Fuera del Edén Viviendo ya Hacia muchos cientos De miles de años ¿No? Por eso Las actividades De Cain y Abel Son actividades Muy modernas ¿No? Labrador Pastor O sea Cosas que son De estos últimos tiempos O sea Todo lo prehistórico No lo vimos Porque es la humanidad Que está fuera Del Edén Entonces Dios Visita a la humanidad En este Edén En el Edén Y ve que la culpa Y el motivo De la tribulación humana Es culpa De la serpiente Del enemigo Y ahí El enemigo Es juzgado Por este tema Bueno acá Dios hace lo mismo En Egipto He visitado A los hebreos En Egipto Y veo Lo que les está pasando Por eso Los voy a liberar ¿No? Dios libera A la humanidad Dios libera A los hebreos De Egipto Dios libera A la humanidad Los lleva A un mundo A una tierra nueva ¿No? Bueno Genial ¿No? Los paralelismos Tú irás con los ancianos de Israel Y le diréis Ya ve El dios de los hebreos Se nos ha aparecido Permite pues Vamos un poquito más atrás Dice Ellos escucharán tu voz Y tú irás Con los ancianos de Israel Donde el rey de Egipto Y les diréis Ya ve El dios de los hebreos Se nos ha aparecido Permite pues Que vayamos Camino de tres días Al desierto Para ofrecer sacrificios Allá ve Nuestro dios Le está diciendo Dios Anda a faraón Y decirle Yo sé que el rey de Egipto No os dejará ir Sino forzado Por mano poderosa Allá dios le está diciendo Mirá el faraón No los va a dejar salir O vas a ir Le vas a pedir Pero él no los va a dejar salir Hasta que no salgamos Con mano poderosa Forzado por Dios Pero yo extenderé mi mano Y heriré a Egipto Con toda suerte de prodigios Quebraré en medio de ellos Y después Os dejará salir Yo haré que este pueblo Hale gracia A los ojos de los egipcios De modo que cuando partáis No saldréis Con las manos vacías Yo haré que este pueblo Hale gracia A los ojos de los egipcios Los hebreos De modo que cuando salgan de ahí No salgan con las manos vacías Sino que cada mujer Pedirá a su vecina De la que mora en su casa Objetos de plata Objetos de oro Vestidos Que pondréis A vuestros hijos Y a vuestras hijas Y así Despojaréis A los egipcios Ya Dios le está diciendo Mira No solo los voy a sacar De Egipto Sino que se van a llevar Todo Cuando salgan de ahí Los van a dejar Sin nada ¿No? O sea Destruidos Y sin nada Bueno Así Va a salir la humanidad De la De la Esclavitud De lo mundano Y las pasiones Del enemigo Dejando al enemigo Destruido ¿No? ¿Por qué? Porque no Ha visto Que estaba haciendo Las cosas mal Los egipcios No se Este No se Repensaron ¿No? No tomaron conciencia De lo que estaban haciendo Así que Bueno Es necesario que esto ocurra Para que las naciones De los alrededores Vean Lo que pasa Entre el Dios De los hebreos Y el Dios Los dioses De los egipcios ¿No? Esto vamos a ver Con las plagas ¿No? Dios ha metido A los hebreos Dentro del Del referente De la antigüedad Que es Egipto Para que todas Las naciones De los alrededores Que ya conocen A los hebreos Que conocen A los egipcios Vean Esta pulseada ¿No? Entre El Dios De los hebreos Y los dioses De los egipcios Que no existen O sea La pulseada Es de un solo lado Así que Vamos A ver Cómo ocurre Esto Éxodo 4 Respondió Moisés Y dijo No van a creerme Ni escucharán mi voz Pues dirán No se te ha parecido Yabé Moisés dice Dios No me van a creer Van a decir No se te ha parecido Dios Vamos Dijo lo Yabé ¿Qué tienes en tu mano? Un callado Respondió Yabé dijo Échalo a tierra Lo echó a tierra Y se convirtió En serpiente Y Moisés Huyó de ella Dijo Yabé Moisés Extiende tu mano Y agárrala por la cola Extendió la mano Y la agarró Y volvió a ser callado En su mano Para que crean Que se ha parecido Yabé El Dios de tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Dios le repite Esto una y otra vez Para que él recuerde Que Dios está Desde hace mucho Planeando esto Y añadió Yabé Mete tu mano En el pecho Metió la mano En su pecho Y cuando la volvió A sacar Estaba cubierta De lepra Blanca Como la nieve Y le dijo Vuelve a meter La mano En tu pecho La volvió a meter Y cuando la sacó De nuevo Estaba ya Como el resto De su carne Así pues Si no te creen Ni escuchan La voz Por la primera señal Creerán Por la segunda O sea Dios le da Estas dos señales A Moisés Para que Su propio pueblo Le crean Que realmente Él Ha hablado con Dios Y Dios Le ha dado Este encargo Y si no creen Tampoco por estas dos señales Y no escuchan Tu voz Tomarás agua del río Y la derramarás En el suelo Y el agua Que saques del río Se convertirá En sangre Sobre el suelo Acá ya Está empezando A mostrar El motivo Del por qué Se está haciendo esto El agua del río Se va a convertir En la sangre Sangre de los sacrificios Humanos Hechos inútilmente Al cuete Dijo Moisés Por favor señor Yo no he sido nunca Hombre de palabras fácil Ni aún después De haber hablado Tú con tu siervo Sino que soy Torpe de boca Y de lengua Le respondió ¿Quién ha dado al hombre La boca? ¿Quién hace al mudo Y al sordo Al que ve y al ciego? No soy yo Ya ve Así pues Vete Que yo estaré en tu boca Y te enseñaré Lo que debes decir El réplico Por favor Envía a quien quiera Dios está empezando A molestar A ver Moisés Dejate de probar O sea ya te di Te dije Quién soy Te dije cómo hacerlo Te dije que voy a estar con vos Te di señales para hacer Dejate Andá Hacer lo que te estoy diciendo No pero yo no puedo Yo no sé No tengo tiempo Mirá la verdad que es Yo tenía otras cosas que hacer Moisés es tremendo De repente toda aquella pasión Toda cosa de los levitas ¿No? De tomarla De repente ¿Qué le pasa? Dice no Me voy a meter en un lío Voy a volver a Egipto A sacar a mi pueblo Esto no es para mí ¿No? Es tremendo Entonces se encendió el aire Ya contra Moisés Ya me tenés Moisés Y le dijo No tienes a tu hermano Aarón El levita Sé que él habla bien He aquí que justamente Ahora sale a tu encuentro Y al verte Se alegrará su corazón Tú le hablarás Y pondrás las palabras en su boca Yo estaré en tu boca Y en la suya Y os enseñaré Lo que habéis de hacer Él hablará por ti al pueblo Él será tu boca Y tú serás su Dios O sea Dios lo está poniendo A Moisés Como superior absoluto Sobre Aarón su hermano Le dice Vos vas a ser Dios para Aarón ¿No? O sea tremendo O sea ese es el nivel De jerarquía De Moisés Sobre Aarón No lo está haciendo Dios a Moisés Le está diciendo Vos vas a ser Dios Para Aarón Me hace mucha gracia esto ¿No? Porque es cuando uno le dice A los chicos Che Anda por favor hijo Al supermercado A comprar Galletitas No Pero yo no puedo Porque yo no sé Porque nunca Entonces le decís Anda a buscar a tu hermano Y vayan los dos juntos ¿No? Acompáñense Llamalo a tu hermano Vayan los dos Esto es lo mismo Dice Vamos a tener un hermano Anda a buscar a tu hermano Vayan los dos Es buenísimo Muy humano ¿No? Muy humano Una tarea trascendental tremenda Pero de una enorme humanidad Toma también Le dice en tu mano Este callado Porque con él Has de hacer las señales En esta pequeña imagen Del callado Y la serpiente Dios le está dando A Moisés Poder sobre el enemigo Al entrar a Egipto Egipto está en poder del enemigo Así como la tierra Está en poder del enemigo Y la humanidad Está siendo maltratada Por la serpiente En Egipto Pasa lo mismo Egipto está en poder del enemigo Y por eso Dios le da Este El poder De Controlar A la serpiente Al entrar En Moisés Va a entrar en Egipto Y va a controlar Al enemigo Y a sus Seguidores Y a partir de ahí Todo lo demás Va a ser Este Cartón pintado ¿No? O sea Todo lo demás Es una muestra De poder de Dios Hasta la salida Pero el enemigo Va a estar calladito Y quieto En un rinconcito Porque Moisés Tiene poder Sobre él Ya lo vamos a ver Vamos a seguir Moisés volvió y regresó A casa de Getró Su suero y le dijo Con tu permiso Me vuelvo a ver Mis hermanos de Egipto Para saber Si viven todavía Dijo Getró a Moisés Vete en paz Ya ve Dijo a Moisés En Madian Anda Vuelve a Egipto Pues han muerto Todos los que buscaban Tu muerte O sea Dios le está diciendo A Moisés Anda Vuelve tranquilo Que ya no hay nadie Que se acuerde de vos Ya todos aquellos Que se acordaban Querían matarte Ya no está ninguno Anda Vuelve nomás No te preocupes Tomó pues Moisés A su mujer Y a su hijo Y montándolos Sobre un asno Volvió a la tierra De Egipto Tomó también Moisés El callado de Dios En su mano Y dijo Ya ve A Moisés Cuando vuelvas a Egipto Harás delante de Faraón Todos los prodigios Que yo he puesto En tu mano Yo Por mi parte Endureceré su corazón Y no dejarás salir Al pueblo Pero Pero Dios A ver Para que me mandas No Es eso O sea Me mandas Para sacarlo Y me estás diciendo Que no me van a dar bolilla Para que voy No Dice Yo te he dicho Deja ir a mi hijo Para que me dé culto Pero como tú No quieres dejarle partir Mira que yo voy a matar A tu hijo Tu primo génite Y sucedió que en el camino Le salió al encuentro Ya ve en el lugar Donde pasaba la noche Y quiso Darle muerte Este Vemos esta situación Tan rara ¿No? O sea Dios le está diciendo Mira Yo te dije ¿No? O sea Le está diciendo Vas a decirle al faraón ¿No? Israel Es mi hijo Mi primogénito ¿No? O sea Dice Aquel hijo predilecto Le está diciendo ¿No? Anda y decirle al faraón Mi Dios El Dios de los hebreos Dice Que Israel El pueblo que está Acá dentro Es mi primogénito Y mi hijo predilecto ¿No? Y yo te he dicho Al faraón ¿No? Dios al faraón Deja Ir a mi hijo Para que me dé culto Pero como tú No quieres dejarle partir Mira que yo voy a matar A tu hijo A tu primogénito O sea La amenaza de Dios A faraón Mira Si no los dejas salir Yo voy a matar A tu primogénito O sea Eso es lo que Dios le dice A Moisés Que debe decirle Al faraón Es gravísimo O sea Se está Consiguiendo Que lo liquiden Que el faraón Directamente Lo pase Dice Y sucedió Que en el camino Le salió al encuentro Llave En el lugar Donde pasaba la noche Y quiso darle muerte Tomó entonces Se fuera un cuchillo De pernal Y cortando el prepucio De su hijo Tocó los pies de Moisés Diciendo Tú eres para mí Esposo de sangre O sea Es como que Dios Quiere darle Una sacudida A Moisés Y a Sefora Para integrarlos Realmente Al pueblo hebreo ¿No? Sefora Accede A circuncidar A su hijo Para que forme Parte De la alianza ¿No? Y de esa manera Estar En condición De formar Parte del pueblo hebreo Si no No se podía El que no Era parte Del pueblo hebreo Debía ser Cortado Del pueblo Bueno Sefora Se da cuenta Porque conocería La tradición La obligación Y no habría querido Acceder Por algo El chico No estaba Circuncidado Yabé 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 Le soltó Ella había dicho Esposo De sangre Por la circuncisión Dijo Yabé A Aarón Vete al desierto Al encuentro De Moisés Partió pues Y le encontró En el monte De Dios Y le besó Moisés Contó a Aarón Todas las palabras De Yabé Le había encomendado Y todas las señales Que le había mandado Hacer Fueron pues Moisés Y Aarón Y reunieron A todos los ancianos De los israelitas Esto ya estamos En Egipto Aarón Refirió Todas las palabras Que Yabé Había dicho A Moisés El cual Hizo las señales Delante del pueblo El pueblo creyó Y al oír Que Yabé Había visitado A los israelitas Y había visto Su aflicción Se postraron Y adoraron Bueno Genial Genial Que entienden Los israelitas Enseguida Y creen A Moisés Y Aarón Y ven Las señales Bueno Vamos a detenernos Aquí Estamos ya Por entrar A Éxodo 5 Vamos a leer Un cachito Después se presentaron Moisés y Aarón A Faraón Y le dijeron Así dice Yabé El dios de Israel Deja salir a mi pueblo Para que me celebre Una fiesta En el desierto Respondió Faraón ¿Quién es Yabé Para que yo escuche Su voz Y deje salir Israel? No conozco a Yabé Y no dejaré salir Israel Ellos dijeron El dios de los hebreos Se nos ha aparecido Permite pues Que vayamos camino De tres días Al desierto Para ofrecer sacrificios A Yabé Nuestro dios No sea que nos castigue Con peste o espada El rey de Egipto Les replicó ¿Por qué vosotros Moisés y Aarón Apartáis al pueblo De sus trabajos? Ido a vuestra tarea Y añadió Faraón Ahora que el pueblo De esa región Es numeroso ¿Queréis interrumpir Sus trabajos? Aquel día Dio Faraón Esta orden A los capatazes El pueblo De los escribas Ya no daréis Como antes paja Al pueblo Para hacer los ladrillos Que vayan ellos mismos A buscarlos O sea Faraón está Diciendo ¿Qué pasa? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Que vayan a dónde? No, nada Nada de eso Pero nada de eso O sea A ver No, no A trabajar todos Y ¿Sabes qué? Dale más trabajo Y complicarse lo más La vida Para que aprendan No me vengan con pavadas A hablarme Esa es La situación De Moisés Aarón Y el Faraón Genial Bueno Vamos a detenernos aquí En Éxodo 5 Vamos a seguir En un próximo video Muy bien Los saludo Con gran afecto Les deseo Un lindo día Que Dios los bendiga Les habló Pablo Castro